... Se cumple una semana desde que comenzó la dana y la cifra de muertos no ha parado de crecer. Ya son 218. Los equipos de emergencia han recuperado los últimos cadáveres esta mañana en Letour, en Albacete, mientras continúan las labores de desescombro y el acondicionamiento de los pueblos afectados. Buenas tardes. En una mañana en la que ha comparecido Pedro Sánchez para declarar como zona catastrófica a los municipios afectados. Ha anunciado ayudas millonarias y financiación directa para hogares y empresas. Andrea Altelarrea. Sí, Sánchez ha anunciado un primer paquete de ayudas por valor de 10.600 millones de euros para particulares, empresas e instituciones. Ayudas que los damnificados pueden solicitar desde el día de hoy. Y en su intervención Sánchez también ha defendido los motivos que le llevaron a descartar el estado de alarma en Valencia. Lo hacemos por razones de unidad, lo hacemos por motivaciones de eficacia, por supuesto también de respeto institucional a los servidores y servidoras públicos de la Generalitat Valenciana y finalmente por responsabilidad. El paro ha subido en octubre, como suele ocurrir todos los años, pero lo ha hecho en menor medida que en otras ocasiones. De hecho, la cifra total de desempleados es la mejor desde 2007. En Burgos, un hombre de 56 años ha muerto esta pasada madrugada, acuchillado presuntamente por su compañero de piso. El presunto autor ha sido detenido poco después, llevaba encima en ese momento un cuchillo de cocina y es un viejo conocido de la policía que acumula numerosos antecedentes. Estados Unidos elige en estos momentos al futuro inquilino de la Casa Blanca, en el lado demócrata Kamala Harris, en el republicano el expresidente Donald Trump. Tras los últimos mítines, nadie sabe lo que va a ocurrir, ni siquiera las encuestas se aventuran a dar un ganado. En cuanto al tiempo en Castilla y León, nos espera una tarde nubosa con temperaturas que seguirán siendo agradables después de una mañana soleada, Sergio. Sobre todo en el oeste, Antonio, es donde más nubosidad vamos a tener. De hecho, esta mañana hemos tenido algunos chubascos, todo el oeste de Zamora y de Salamanca y esas nubes irán avanzando hacia el resto de la comunidad y en cuanto a las temperaturas, pues seguirán rondando esos 20 grados. Visitaremos una de las bibliotecas más bellas de la comunidad, la del monasterio de San Agustín, en Burgos. Habilitada solo para investigadores, ahora se abrirá al público en general en días determinados. El mercado laboral se comportó bien en octubre, dentro de lo que es un mes de octubre. Es decir, el paro en Castilla y León aumentó, pero con la menor cifra desde 2001, exceptuando el año de la pospandemia. Además, la cifra total de parados es la mejor desde 2007. Esta situación del desempleo tiene su reflejo en la creación de empleo. Buen comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social, con un incremento de casi 4.500 personas en Castilla y León, lo que sitúa el total de afiliados del mes de octubre como el mejor, incluso superando el año 2007. Segovia lidera a las altas por delante de Valladolid y Ávila, mientras que la nota negativa la ponen Zamora y Palencia. El sector que registra un mayor número de nuevos cotizantes es el de la educación, mientras que las caídas se dan en hostelería y actividades sanitarias. Los autónomos reducen su presencia en nuestra comunidad en 199. Se sitúan en el entorno de los 184.500. Es un mes en el que tradicionalmente sube el desempleo, debido al fin de los contratos de la época estival y de los servicios correspondientes. Por lo tanto, se mantiene en esa parte habitual. Pero sí decir que dentro de la tendencia histórica de los últimos años, en los últimos 17 años, es la cifra mejor de desempleo en el mes de octubre. Tendríamos que remontarnos al año 2007 para ver una cifra mejor en cuanto a desempleo. Por lo tanto, sube, pero estamos en una tendencia de recuperación de empleo que es evidente. Castilla y León necesita, urgentemente, mano de obra cualificada en la construcción. Ahora mismo en el sector hace falta prácticamente de todo. Es muy difícil hacer obras. Hacen falta albañiles, instaladores, fontaneros, electricistas, carpinteros, gente joven también para dirigir las obras. Los encargados más jóvenes que hay en una constructora ahora rondan los 50 años. O sea, es muy raro encontrar un encargado de 40, de 30 y pico, no hay formación. Tiene también un problema, vamos a decir así, de imagen. Aunque los sueldos no son los mismos que antes del boom inmobiliario de 2008, no es el principal factor por el que los jóvenes huyen de la construcción. Los jóvenes no solo buscan salario, buscan proyecto, buscan reto. Podríamos hacer mucha más obra y lo que nos cuesta realmente es conseguir la gente para hacerla. En jornadas como esta, empresas y expertos hablan de los retos de la construcción para luego acercarse a los centros de formación y convencer allí a los estudiantes de los atractivos de este sector. Ayudas directas y aplazamiento del pago de impuestos. Son dos de las medidas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros para las zonas de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía afectadas por la DANA. Las ha anunciado el presidente del gobierno. ¿Cuáles son los detalles de esas cifras, Andrea? Pues se trata, Antonio, de un primer paquete de ayudas por valor de 10.600 millones de euros para un total de 78 municipios. Ayudas que están disponibles desde este mismo momento y que van enfocadas a particulares empresas e instituciones. Sánchez ha insistido mucho en que este primer anuncio de hoy tan solo es el primer paquete para esta fase de respuesta inmediata. Después habrá otro montante para la fase de reconstrucción y a mayores otro montante para la fase de relanzamiento de la comunidad valenciana. Dos fases más para las que Sánchez ya ha anunciado necesitará contar con fondos europeos. El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona catastrófica y la primera parte de su plan para hacer frente a las consecuencias de la DANA. Que durará el tiempo que sea necesario. Consta de tres fases. Una de respuesta inmediata, otra de reconstrucción y otra de relanzamiento y adaptación de la zona ante estos eventos climáticos. Que el cambio climático mata. Y lo estamos viendo. De momento se ha aprobado un primer paquete de 10.600 millones de euros. Contiene ayudas directas y numbral de renta en casos de incapacidad. Pero también para reparar viviendas, comunidades de vecinos y empresas. Además el gobierno ha aprobado una línea de crédito ICO a la que se podrán acoger las familias además de autónomos y pymes. El decreto también contempla un aumento del 15% del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas durante tres meses. Y la creación de la figura de la incapacidad temporal extraordinaria. Para todas las personas que afectadas o dañadas físicamente o psicológicamente por esta terrible tragedia, se les garantizará el cobro del 75% de su salario. El gobierno también ha pedido a la Unión Europea que se active el Fondo de Solidaridad y la aprobación de un reglamento que permita a España usar parte de otros fondos europeos para la zona afectada. Es el momento de que la Unión Europea nos ayude a nosotros. Sánchez añade que esta emergencia hace más necesaria la aprobación de unos presupuestos generales del Estado para el año que viene. El gobierno ha aprobado un paquete de medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores y la viabilidad de las empresas. Proteger el empleo a través de los ERTE de fuerza mayor en el que las personas trabajadoras no cuenten tampoco la prestación por desempleo. Un escudo laboral que también contempla la suspensión del cobro del IRPF y el IBI y por el que los empresarios no pueden obligar a los trabajadores a acudir a sus puestos de trabajo ni tampoco despedirlos. Es totalmente ilegal, sobre todo si la actividad o el entorno es totalmente inaccesible, es totalmente destruido. El Consejo de Ministros ha aprobado un primer tramo de mil millones de euros a pymes, autónomos y familias que se podrían ampliar a 5.000 millones, unas medidas muy similares a las que se aplicaron durante la crisis del COVID, aunque... No es lo mismo porque en la pandemia los negocios no se devastaron y ahora hay negocios pequeños, empresas, que han quedado devastadas. El Consejo General de Graduados Sociales ha presentado al Ministerio un decálogo de medidas entre las que se encuentran la exención del informe previo a la inspección de trabajo o la simplificación de la tramitación para no saturar los despachos. Aunque reconocen que la celeridad con la que se han tomado las medidas es muy positiva. Desde el primer momento las empresas, trabajadores y autónomos van a tener estas prestaciones y estas ayudas. Porque esas medidas tendrán efectos jurídicos desde el día que se inició la catástrofe, el pasado 29 de octubre. El presidente del Gobierno también ha respondido a las preguntas sobre una posible declaración de emergencia de interés nacional, lo que supondría que el Ministerio del Interior fuera el responsable de la gestión de la crisis. Andrea. Sí, ya ha defendido que la respuesta coordinada con la Comunidad Valenciana era la forma más responsable y eficaz de hacer frente a esta catástrofe. Ha insistido en la necesidad de mantener la cogobernanza de las autonomías y el respeto institucional hacia ellas. Ha defendido además que en este caso era la Comunidad Valenciana quien mejor conocía los recursos, el territorio y las necesidades y que por tanto en este caso la responsabilidad del Estado era apoyar a la Administración Autonómica. Todos somos Estado. No vamos a entrar en el debate de si quítate tú para ponerme yo, si no, no, estamos a lo que estamos. No solamente es la unidad, no solo es la eficacia, sino también es el respeto, el respeto institucional. Quien hoy ha hecho un llamamiento a la unidad es este hombre, Felipe González, que ha pedido a Pedro Sánchez, a Núñez Feijóo y a los presidentes autonómicos afectados por la Dana que se sienten cuanto antes para hacer un frente común ante la tragedia. El expresidente del gobierno ha recordado que enviar al ejército fue la decisión inmediata que tomó en las graves inundaciones de Bilbao de 1983. Una catástrofe como la de Valencia exige rapidez y lo ha dicho con estas palabras. Estamos ante una catástrofe y ante una catástrofe uno tiene que sentarse y decir planifiquemos y actuemos, ya, ya. Dicen, no, yo no hubiera dicho que me pidan lo que necesiten, yo no lo hubiera dicho. Han pasado ya siete días de estos momentos. Una semana después de la Dana más devastadora del siglo aún hay mucho trabajo en Valencia. Hay más de 200 fallecidos y cientos de desaparecidos, aún sin una cifra oficial. Llega la entrega de comida y la ayuda, pero todavía hay hogares sin luz, internet o agua caliente. Una semana después, en Aldaya, sobreviven en medio del lodo y el barro. Es una de las localidades que más ha sufrido las consecuencias de la Dana. Esta escuela infantil está arrasada. Esta escuela hay que hacerla toda entera. Hay negocios, casas y garajes destrozados. Se ha ido todo al carajo, todo, 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 no he podido salvar nada. Se calcula que hay 200.000 personas afectadas por las inundaciones, más de un 30% de la población de la provincia. La Dana ha arrasado 50.000 hectáreas de terreno con 75 municipios golpeados. Hay que tirar para adelante y nada, esto es lo que veis. La ola se lo ha llevado todo. En medio del horror, la ayuda no cesa. Ya hay 15.000 agentes desplegados en Valencia. Son militares, policías y guardias civiles que retiran barro, buscan supervivientes y ayudan a las víctimas. Hay bomberos desplazados desde todos los puntos de España. Hasta esta zona han llegado los de Salamanca. Las ONGs también prestan atención psicológica. Que estas personas se manifiestan que han perdido su pasado, no saben qué presente tienen y el futuro lo ven muy mal. Aún hay zonas sin luz, sin agua potable o internet y el gas será complicado de redistribuir por miedo a fugas. Una semana después queda mucho trabajo por hacer. En Letour, en Albacete, los equipos de rescate empezaron a encontrar anoche restos humanos entre el barro. Hoy las autoridades han confirmado la aparición del cuerpo de uno de los desaparecidos. Con este son tres los cuerpos hallados en esta localidad, aunque todavía se está buscando a otros tres. Es el momento en el que niños y niñas valencianos vuelven al colegio tras una semana con las clases suspendidas. Los centros educativos reanudan desde hoy poco a poco su actividad. No lo hacen, sin embargo, los colegios de las pedanías más afectadas por la dana. Desde la Consejería de Educación han autorizado a que estos centros abiertos acojan a los alumnos de las zonas perjudicadas. Entre las donaciones de productos de primera necesidad que se están enviando a Valencia, también hay material escolar, juguetes y carritos de bebé. En Valladolid y en el resto de provincias se ha puesto en marcha una plataforma de ayuda pedagógica. Cientos de voluntarios se encargan de la logística. Algunos se han puesto en la piel de los damnificados. Para todos aquellos niños que en su casa tenían la caja llena de pinturas y de todo eso, pues eso ha desaparecido todo. Y entonces, bueno, pues esas cosas todo es de agradecer. Yo personalmente sufrí una riada aquí en Valladolid. Una casa pasó, el primer piso se inundó y sé lo que es eso. Te quedas sin nada, todos los recuerdos, toda tu vida ahí se queda en tu casa. Y entonces, bueno, pues cualquier ayuda es bienvenida. Estas imágenes nos llegan desde Ponferrada. Su ayuntamiento coordina todas las donaciones del Bierzo. La Federación de Municipios y Provincias recomienda a la población en general que realice aportaciones económicas, por pequeñas que sean a través de ONGs como Cáritas o Cruz Roja. Estos colectivos entienden que las ayudas en metálico serán más efectivas porque servirán para cubrir las necesidades que se presenten de forma inmediata. Varios ayuntamientos de la comunidad han celebrado hoy plenos extraordinarios para aprobar ayudas destinadas a los pueblos afectados por la dana. El de León destinará 200.000 euros para Albacete y la comunidad valenciana. Todos los grupos han apoyado la iniciativa y también han guardado un minuto de silencio por las víctimas. La partida extraída del presupuesto municipal se dividirá a partes iguales en donaciones a Cruz Roja y a Cáritas. Esperamos que la ayuda que solidariamente han recogido los leoneses y estas partidas económicas detraídas del presupuesto municipal contribuyan a paliar una parte de los inmensos daños materiales. Somos conscientes de que la reconstrucción tardará en llegar y esperamos que se establezcan todos los resortes necesarios para recuperar la normalidad lo antes posible. Entendemos que apoyar con nuestra ayuda a organizaciones especializadas y arricadas en el terreno hace más ágil y efectiva la ayuda a los damnificados. Y desde la Junta de Castilla y León siguen abiertos a cualquier petición de ayuda que se haga desde la comunidad valenciana al margen de todo lo que se ha enviado ya. El consejero de Movilidad y Transformación Digital ha incidido en la importancia de que la ayuda se canalice de una forma adecuada. Pero también es evidente que hay que canalizar ese caudal de solidaridad y por lo tanto necesita un cierto orden a la hora de disponer de los medios. De momento que yo conozca no tenemos ninguna demanda más. La situación que se vive en las zonas afectadas por el paso de Estadana puede provocar la aparición de algunas enfermedades debido a la contaminación del agua. Por eso desde Sanidad insisten, es esencial protegerse con mascarilla, guantes y calzado adecuado. Zonas inundadas y calles llenas de lodo y basura. Así están los municipios arrasados por la Dana. La situación que se vive hoy día ahora mismo desgraciadamente es tercermundista. Entonces pueden aparecer brotes de fibretifoidea, brotes de hepatitis A. El estancamiento de las aguas facilita que se puedan contraer infecciones por vía oral. Por eso las mascarillas y los guantes son imprescindibles. La mascarilla es una barrera física. En un momento en que no salte el lodo, no salten aguas a la boca. La gente trabaja con guantes, que se pueda lavar las manos bien, que los alimentos cuando los toquen, como hacemos todos, no sean con unas manos contaminadas. Recomendaciones que deben seguir de forma más intensa las personas inmunodeprimidas. Siempre son los dos extremos de la vida, niños muy pequeños y gente muy mayor. Tiene más riesgo, más potenciales complicaciones asociadas a cuando tiene problema infeccioso en una persona aparentemente sana. Además hay que tener mucha cautela a la hora de manipular algunos objetos. Intentar no herirse con hierros, metales o asura oxidada que pueda favorecer al parecer el caso de tétanos. Botas altas que tengan una asura gruesa para evitar el riesgo de lesiones por cristales, por clavos. Son indicaciones que recomiendan seguir a todos los que trabajan en las labores de limpieza. Con estas medidas pueden evitar contraer alguna enfermedad. Un hombre de 56 años ha muerto hoy en Burgos tras recibir una cuchillada de uno de sus compañeros de piso. El presunto autor ha sido detenido poco después mientras huía. Eduardo Martínez. Ha sido en torno a la una de la pasada madrugada en un piso de este número 50 de la calle Ruiz de Alarcón, de la capital burgalesa. Un hombre de 56 años ha sido acuchillado presuntamente por su compañero de piso de 55 años. Un tercer hombre más joven que vive en el mismo domicilio que ellos es quien ha avisado al 112. La víctima ha sido trasladada al hospital pero allí nada han podido hacer por salvar su vida. Mientras tanto el presunto autor ha sido detenido en su huida, momento en el que han encontrado que llevaba encima un cuchillo de cocina, que podría ser el arma homicida. Ahora mismo la Policía Nacional está investigando este homicidio. Un hombre ha aparecido muerto en extrañas circunstancias en el barrio de Las Viudas, en Valladolid. De hecho se está investigando si estamos ante un posible caso de asesinato. Siguiendo lo todo está nuestro compañero Oscar Villarroel. Cuéntanos. El caso está en manos de la Policía Nacional, que tiene una comisaría a escasos metros de donde han ocurrido los hechos. Un hombre ha aparecido muerto aquí en su vivienda de la calle Adaja número 2 de Valladolid. Un familiar se lo encontró cuando entró en la vivienda y vio que tenía un fuerte golpe en la cabeza y estaba ensangrentado. Inmediatamente llamó al 112 y aquí se personaron la policía y el forense de guardia. Han podido comprobar que no tiene más signos de violencia en el cuerpo y que la vivienda no tiene síntomas de haber sufrido ningún robo. Hay dos hipótesis en marcha, que puede haber ocurrido un accidente doméstico con resultado de fallecimiento y también un posible asesinato. Están tratando de esclarecer las causas de esta muerte. Y en Ávila una niña menor de edad se ha precipitado desde un cuarto piso. La menor está bajo la tutela de la Junta. Elena Rodríguez. Consternación en Ávila Capital tras conocerse la noticia. En torno a las 11 de la mañana los servicios de emergencia recibían el aviso. Una niña de 14 años se habría arrojado desde el cuarto piso de su centro educativo. Personados en el lugar de los hechos, los efectivos sanitarios han trasladado a la menor en uvimóvil hasta el hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Aquí se encuentra hospitalizada con pronóstico reservado según fuentes policiales. La actriz Elisa Muliá declarará pasado mañana ante el juez por la presunta agresión sexual que sufrió por parte de Íñigo Errejón. El ex portavoz de Sumar también declarará ante el magistrado, pero no el mismo día, para evitar que coincida con la presunta víctima en los juzgados de Plaza Castilla. Ha citado Errejón el martes 12 de noviembre. En un día en el que Estados Unidos decide si quiere que Kamala Harris se convierta en la primera presidenta del país o si Donald Trump regresa a la Casa Blanca. Los residentes en la costa este ya han comenzado a votar en unos comicios que se prevén reñidos. Los dos candidatos llegan muy igualados en las encuestas. Esta noche han cerrado sus campañas en Pensilvania y Michigan, dos de los estados que pueden decantar la balanza. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. La consejera de Agricultura ha presentado hoy en una explotación ganadera de corrales del vino en Zamora la nueva orden de ayudas para la construcción, ampliación o adaptación de cebaderos de las especies bovinas, ovina y caprina. La administración regional duplica estas ayudas con respecto al año pasado y se destinan 6 millones de euros. Ampliamos la línea de ayudas, el importe subvencionable hasta un 50% con un máximo de 200.000 euros. Y también que permitimos la adaptación de otras instalaciones. Asimismo son líneas que permiten esa apuesta por esa agricultura, esa ganadería profesional, que es lo que venimos trabajando desde la Junta de Castilla y León para hacer unas explotaciones más competitivas, más rentables y también más atractivas para los jóvenes. También ha estado en Zamora el consejero de la presidencia de la Junta de Castilla y León, una visita con motivo de la inauguración del encuentro centrado en el desarrollo de centros multisectoriales en zonas que hacen frontera entre España y Portugal. Una reunión con el fin de coordinar esfuerzos entre instituciones hacia un modelo de colaboración que impulse la actividad económica y social en estas áreas. El objetivo último que todos perseguimos de que una zona que permite mucha expansión, una zona de futuro como es la raya entre los dos estados, específicamente en lo que es Zamora y Salamanca, pues con este plan de dinamización podamos dar un gran impulso social y económico a la zona. El presidente de las Cortes ha mantenido hoy un encuentro con el delegado del Gobierno en el Parlamento Autonómico. Esta visita de Nicanor Sen forma parte de las que ha realizado en las últimas semanas a diferentes instituciones de la comunidad. No habrá acuerdo para la reducción de la jornada laboral. CEO e ICPYME han rechazado esta mañana apoyar la propuesta del Ministerio de Trabajo. La patronal afirma que ese acuerdo debería alcanzarse en la negociación de los convenios colectivos y que de imponerse pondría en peligro muchas pequeñas empresas. Las aseguradoras Asisa, DKV y Adeslas dan un portazo al Gobierno. Ninguna de las tres, que hasta ahora prestaban el servicio sanitario a los funcionarios del Estado, renovarán el convenio de MUFACE. De este modo, en torno a un millón y medio de personas adscritas al mutualismo tendrán que pasar a la sanidad pública a partir del año que viene. Las cinco organizaciones sindicales que representan a los profesores se han unido para reclamar a la Consejería de Educación la negociación de una mejora salarial que les equipare a la media del sueldo del resto del país. El último acuerdo se firmó en 2006. Consideran urgente mejorar las condiciones ante la sobrecarga de trabajo y el déficit de docentes. A la espera de que reaccionen, no descartamos ninguna medida de presión que evidentemente intentaríamos llevar en unidad sindical, valorando lo que esto supone y queriendo trasladar al profesorado la importancia que tiene para nosotros, para las cinco organizaciones sindicales con representación en mesa sectorial, que la educación pública mejore y que se reconozcan sus condiciones laborales. Desde este lunes ya están en vigor los nuevos cursos para recuperar los puntos del carnet de conducir. Serán menos horas, menos puntos y con la presencia obligatoria de víctimas de accidentes en carretera para sensibilizar a los infractores. Estos nuevos cursos exigen la participación de víctimas de accidentes de tráfico junto a psicólogos y otros profesionales de emergencias para sensibilizar a los conductores sobre las consecuencias de la siniestralidad vial. También serán más cortos de 10 horas en los de recuperación parcial y de 20 en los de volver a tener el permiso. Además, esta formación dependerá del incumplimiento, es decir, no será igual para quien ha sido penalizado por exceso de velocidad que para los que lo han sido por alcoholemia. Los infractores podrán recuperar solo cuatro puntos en lugar de seis y tendrán que esperar dos años para repetir el curso. Ahora se ha puesto obligatorio en todos los cursos una hora de intervención de una víctima en accidentes de tráfico para un poco sensibilizar y concienciar de las consecuencias del accidente. Se trata mucho más de interiorizar esas normas, de saber por qué hay que cumplir las normas, que las normas no están ahí por capricho, sino que están un poco para intentar evitar accidentes y salvar vidas. La Diputación de Burgos ha abierto al público la Biblioteca del Monasterio de San Agustín hasta ahora restringida a investigadores. Desde hoy se puede acceder a ella los martes y los jueves por la tarde de cuatro y media a siete. El objetivo es dar a conocer este espacio en el que se custodian más de 35.000 volúmenes, entre ellos hay fondos machadianos. Es la gran desconocida, pero la Biblioteca del Monasterio de San Agustín esconde grandes joyas. La primera es un mobiliario originario del Monasterio de Oña, pero tan solo la utilizan los investigadores. Por ese motivo la Diputación quiere potenciar su uso al público en general y abrirá también dos días por la tarde. Vamos a aprobar con dos días, los martes y jueves, de cuatro y media a siete. Si hay necesidad podemos ampliar el horario. Está especializada en temática de Castilla y León y fundamentalmente sobre la provincia de Burgos. En la sección del archivo conserva las actas de la Diputación desde su creación. Es el acta constitutiva de la Diputación. El 25 de septiembre de 1813 se crea en la institución. Pero entre sus 35.000 volúmenes podemos consultar los fondos históricos del Consulado del Mar, 80.000 fotografías de la provincia o los fondos machadianos de la institución Fernán González. Manuel Machado, que estuvo aquí en Burgos durante la Guerra Civil, y a su muerte, Eulalia, nos donó su biblioteca personal. Uno de los documentos más antiguos es este libro de oraciones que salió de la imprenta de Fadrique de Basilea. Escrito en latín y a dos columnas, como era lo propio de la época. Pero sin duda lo más consultado son los 2.500 volúmenes originales del Catastro del Marqués de la Ensenada relativos a la provincia. Actualmente estos libros se utilizan principalmente para realizar estudios genealógicos. Son solo algunos ejemplos de lo que esconde la Biblioteca de San Agustín, ahora también abierta al público, martes y jueves por la tarde. Les invitamos en la Catedral de León a iniciar un viaje de ida y vuelta por el espacio, concretamente por el Sistema Solar. Es un recorrido que ha organizado la Fundación La Caixa a través de la exposición de 40 fotografías obtenidas en diversas misiones de las principales agencias espaciales como la ESA y la NASA. La Catedral de León a iniciar un viaje de ida y vuelta por el espacio, la Catedral de León a iniciar un viaje de ida y vuelta por el espacio, hasta lavar a la conclusión loco. La Catedral de León Gracias por ver el video.